Este jueves, bíjate con Jogger Pants, la nueva tendencia que está arrasando. Tintia y Pato se enfrentan en el estreno del Gran Chef. Viviremos la labor crucial de las ambulancias aéreas y los helicópteros de rescate. Por fin Brunito nos dirá quién es su conductor favorito. Te diremos cómo prevenir robos al interior de tu casa. Los buenos días inician en... ¡Feliz con la alegría!